Muy buenas, gente guapa, ¿cómo estáis? Bienvenidos, no sé... ¡Otro día más a mi canal! ¡Otro día más a mi canal! ¡Vámonos! No os esperéis nada de este canal, de hecho, mi recomendación es que no os suscribáis, no lo hagáis. Simplemente me he creado este canal, esta cuenta, para hablar de ciertas cosas cuando quiera. Y ya está. Ella y yo, hoy, este día... Lo primero, ¿qué somos? Es una pregunta. Pestaña, si quieres ayuda, sí. Somos dos personas que han estado juntas prácticamente dos años. Estamos intentando llevarnos bien, estamos intentando hacer las cosas bien. Y hasta ahora hemos hecho muchas cosas mal. Y lo primero de lo que vamos a hablar es... La gran duda que tiene todo el mundo. Lucas infiel, Lucas mala persona, Lucas la peor persona del mundo... ¿Tú primero? La respuesta es no. Sí. O sea... Estamos en septiembre, llevamos seis meses solteros. ¿Seis meses solteros? Sí. ¿Hemos tenido algo con alguien que no seamos nosotros mismos a lo largo de estos seis meses? Sí. Tanto ella como yo hemos tenido algo con otras personas. Duele. Duele y para ella seguramente le duela más que a mí. No somos iguales, ni sentimos igual, ni expresamos nuestros sentimientos igual. ¿Cómo es nuestra relación actual? Extraña. A los que he tenido algo con los que he tenido algo cruz. Es la primera vez que después de dejarlo con una persona le tengo tanto cariño que no puedo perder esa relación, ¿sabes? Me refiero a ese contacto. Entonces es como raro. No sé, no me ha llevado bien con ningún ex. Me lo puedo decir abiertamente y públicamente. La primera relación que tuve duró prácticamente cuatro años. Ella es una persona a la que yo valoro mucho, la quiero mucho. Vive su vida, yo vivo la mía. Y tenemos contacto muy de vez en cuando. De hola, ¿qué tal estás? Cada uno se pregunta por las familias. Pero todo es muy así. Es una relación pues de exnovios de, bueno, todo bien, tú por el lado, yo por el mío y ya está. Pero contigo es diferente porque tienes razón. Nunca he querido desaparecer de tu vida. A veces he pensado que quizás no es lo mejor. Por lo menos intentar llevarnos bien es un gran paso. No sabemos si después de subir este vídeo no nos vamos a llevar ni a lo mejor no nos volvemos a hablar nunca, pero usamos este vídeo básicamente para deciros que lo estamos intentando. No hay memoria. No. No. Vale, la cámara se murió, pero tenemos cargador. Nos vemos ahora. Estamos de vuelta. ¿Nos hemos odiado en algún momento en estos seis meses? ¿Odiar, odiar no? ¿Nos hemos llevado mal? O sea, muy mal. No. Yo creo que no. No. Hemos tenido momentos de niños pequeños. Hemos tenido momentos de odiarnos, ¿vale? Pero no nos agradecemos a ver a la otra persona, ¿sabes? Hemos podido discutir, hemos podido pasar momentos a lo mejor no tan felices, pero nunca me has herido como tal. Y hay que responder sí o no. Voy a empezar con la primera, salseante, ven. ¿Te molestaría que la semana que viene empiece con otra chica? Me dolería. Porque sentiría que voy a perder todo esto. Tienes que decir sí o no. Sí. ¿Sí o no? Sí. Vale, te toca. ¿Has visto mi cara mientras cruzabas a otra? ¿Qué pedazo de hija de...? Sí, al principio. Eso es que he marcado. Bien, chicas, bien. Lo hemos conseguido. ¿Me has stalkeado? Sí. Te toca. ¿Admites que hubo una época durante la ruptura en la que te convertiste en un inmaduro? Sí, he sido un inmaduro de mierda a veces. Vale. Sí. ¿Alguien de mi círculo o de mis amigos o no tan amigos, pero te ha tirado? ¿Te has liado con alguna persona famosa? ¿O fan? ¿What the fuck? ¿Has sido más mujeriego que yo? Sí, totalmente. Vale. Totalmente. Cuando estoy comprometido, cuando tengo algo con alguien y es serio, me entrego absolutamente a esa persona y me olvido del resto. Pero cuando estoy soltero, simplemente me lo paso bien, hago lo que quiero y ya está. No tengo que dar las explicaciones a nadie. Que el chisme está ahí. El chisme está ahí. El chisme está ahí y siempre estará ahí. Siempre va a estar. ¿Volverías conmigo en un tiempo? Estoy invocando. Sí. Creo que en algún momento de nuestra vida podríamos llegar a estar juntos. Pero tendrían que pasar muchas cosas para que eso pase. O sea, se tendrían que alinear demasiados astros y creo que tenemos un gran trabajo uno por su cuenta. ¿Crees que si uno, uno de nosotros, empieza una relación con otra persona, ¿crees que podríamos aún así mantener nuestra relación de amistad? No. Yo creo que tampoco. Imagínate que este es el último día. No. Este es el último día en el que nos vamos a ver. Hay una cosa que quieras decirme. Buah, ¿dónde hagas esto? El mundo se acaba. Hay COVID, hay aliens, hay androides, hay robots y el mundo se va a acabar y yo estoy... Ya... Bueno, pues te ayudo a morir rápido. Muérete. No voy a influenciar tu respuesta. Ya está, dilo. No voy a decir nada. No tiene por qué ser sentimental, ya. Es que son tantas cosas. Pero solo puedes decir una frase y ya está, una... Algo. Minuto de hoy. Va a sonar mal, pero no. Es bueno. Pero lo vas a entender solo tú. Da igual. Ya sé qué fue lo que me aportaste. Y te agradezco... que me aportaras eso porque... ahora ya sé lo que quiero. Vale. Ok, bien, bien. Esto quizás también lo entiendas tú. Solamente. Si no nos volvemos a ver nunca más, quiero que sepas que te voy a querer siempre, por encima de todo, que eres una persona muy especial, súper especial, y espero que algún día te veas con los mismos ojos que te veo yo. Y que eres de las pocas personas que quiero que le vaya mejor que a mí. Te doy mi bendición y te deseo que te vaya lo mejor posible. Igualmente. En la música te seguiré bien. Nos vemos... No sé si nos volveremos a ver. Chao. ¿Cómo se paga esto? Te da el motor.